Se fue Tal vez sea muy tarde Tal vez el tiempo guardeo que ven los secretos Que te vuelven tan distante Tal vez congelado Pasé tres años y el mundo siguió girando Y te alejó de mi lado Yo no cambié tanto como para no ver Y en aquel bar pude entender Que la mujer que había amado ya no está Se fue Tu alma se mudó y quién sabe dónde está El barrio se vuelve enemigo y un extraño para mí La plaza ya no es marca y no me acompaña Como lo hacía con los dos El tiempo nunca se detuvo El tiempo nunca se detuvo Fue yo Tal vez sea mi milagro Mi lado oscuro no apague el sol que te guardo Yo olvidé porque aún te acabo Yo olvidé todo el dolor Pero estoy aquí Aún estoy aquí Y me ves esperándote 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 Se fue Tu alma se mudó y Dios sabe que no está Al lado Al lado de quien decidiste entre tanta soledad ¿Y cómo vas a ser para olvidarte de esta primavera y los dos? El tiempo nunca se detuvo El tiempo nunca se detuvo El tiempo nunca se detuvo Fue yo El tiempo nunca se detuvo El tiempo nunca se detuvo Fue yo Y eso fue Y eso fue Tu alma se mudó y Dios sabe ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Y usted morará? Te borrarás tus sueños para que no te pueda hallar, tú me quitarás, mis ojos, que aunque no te pueda ver más, nunca te dejaré de amar, el cielo te protegerá. Te borrarás tus sueños para que no te pueda hallar, tú me quitarás tus sueños para que no te pueda hallar, tú me quitarás tus sueños para que no te pueda hallar. Te borrarás tus sueños para que no te pueda hallar. Te borrarás tus sueños para que no te pueda hallar. Te borrarás tus sueños para que no te pueda hallar. Te borrarás tus sueños para que no te pueda hallar. Te borrarás tus sueños para que no te pueda hallar.